Desde las calles de la ciudad, también te escuchamos, te vemos adelante. Llegamos hasta el mercado del concentrado del charrúa. Siempre es un gusto venir en las primeras horas de la mañana porque uno ve un movimiento distinto, súper interesante en relación al comercio de la ciudad, ligado al mercado de frutas y verduras. Y la información nos trae hasta aquí, ya que el último informe de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hablando de datos de julio, viene marcando un descenso en el consumo de entre un 30 y un 40%. También lo que viene señalando ese informe de julio, ya vamos a ver qué está pasando en agosto, es que hay un incremento en la diferencia entre los precios que se originan o que quedan en el productor contra lo que termina estando como precio en la góndola al consumidor. De esto vamos a hablar con Humberto Brandolín, el presidente del mercado del charrúa, a quien agradecemos por su tiempo, porque me ha comentado que tiene una mañana agitada por delante. Pero vale, vale señalar que ha venido pasando en el mes de julio, si estos datos que publica CAME tienen que ver con lo que viene sucediendo acá, pues son datos que se desprende del mercado agroindustrial o fundamentalmente de frutas y verduras. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Sí, hemos tenido a partir de más o menos de abril, ya habíamos empezado a tener una baja de, de a poco de baja de consumo, fue abril, mayo, junio, fue uno también, donde notamos que sí fue un 30, un 40, eso es lo que más o menos estimamos, por falta de consumo. Julio, arrancamos también con una baja, a fin de julio empezó un poquito, va a notarse una diferencia, pero muy poca. Y dentro de todo, en agosto ahora, sí hemos visto una semana o ya que hace dos semanas un pequeño levante de lo que es consumo de frutas y verduras. O sea, que agosto vendría mejor. Sí, también está, es que agosto es el tema invierno, siempre nosotros nos bajó, ya de por sí, pero ahora en agosto empieza a levantar. No sabemos cómo se va a terminar, eso nunca lo podemos saber, pero es muy poquito el levante que hubo de venta. Bien, vale destacar que este es un mercado que está ajustado a muchas variables. Primero, donde la oferta y la demanda es fundamental, pero por otra parte tiene que ver con frutas y verduras de estación. No todos los meses vamos a hablar de los mismos productos y sus precios o la escasez o el stock de ellos. Claro, por ejemplo, ahora lo que es invierno, tenemos problemas en temas de lo que es zapallito, choclo, tomate, sabe tener ciertos problemas por clima y estación. Bueno, después más o menos lo que es, tuve un poquito, buscó el tema de helada, tuvimos una merma de producción local, afectó, pero se ha recuperado, ya ahora ya está recuperado lo que hace el calechuga, no tenemos tanto, pararon las heladas y se fue recuperando. Uno camina por las calles y va viendo que en contexto de crisis muchos van buscando alternativas de comercio. Aparece la opción de la verdulería como una posibilidad. Uno lo ve en la calle, ustedes lo notan acá, me imagino. Sí, acá últimamente el verduler también busca su precio, por ahí, como le hablábamos anteriormente, una manzana, tiene manzana desde 15.000 a 35.000 pesos, es según la calidad, tamaño, hay naranja de 5.000 pesos a 10.12, es según la calidad. Y notamos nosotros que por ahí se está vendiendo más de bajo calabuca, precio de la gente. O sea que en esa gran cantidad de opciones se va eligiendo la más económica y esto es lo que termina apareciendo en la góndola o la oferta a los clientes. Es claro, eso lo hemos notado, yo sé que acá había un, que traían mandarina que está un poquito manchada, la bajaba, la traía, es otro precio y eso en media hora el mercado desaparecía. O sea, la gente busca su precio. O sea que, dicho de otro modo, lo que uno como consumidor tiene ofrecido y va creciendo tal vez el producto que antes quedaba excluido o que se prefería mejorar. Exacto, años atrás ese producto por ahí siempre fue de una calidad estándar y hemos notado este año que la gente sí busca por eso y camina y pregunta lo hablamos a veces con los verduleros y sí, la gente busca su precio. Dentro de los precios ya que lo mencionaba, ¿qué es lo que hay que destacar? ¿Cuáles son los productos que más se han disparado? Nosotros antes del aire hablábamos, por ejemplo, el choclo. Siempre se busca, pero está un poco impagable. Sí, no, el choclo es como que desapareció. Sí, vinieron esa en el norte y eló mucho, una planta que una vez que eló lleva varios meses en producirlo y ya se ve la cosecha de este año se perdió, no tiene recupero, se lo el choclo y hoy está muy caro. Está fuera de estación y está caro. Zapallito se ha recuperado algo también, entra en el tema de lo que más estamos fuera de cosas de lo que es Zapallito y Choclo. Bien, y cambio al revés, digo, si pienso que incorporarla a la dieta para hacer un poco de negocio, ¿cuáles son los mejores precios hoy? Que esto después lo vemos en las brulerías. Sí, bueno, lo que es tener la variación de lo que es Citro, hay mucha variación de Citro, también tener lo que es manzana, como te decía, algo de banana, entró mucha banana de Paraguay, hoy la Paraguay ya está en mitad, no mitad de precio, pero lo que es Ecuador y hay varias opciones, bueno, Papa, no más ahora por estación también se disparó un poquito que tenemos dos meses más complicaditos lo que es Papa, después creemos que se vuelve a estalizar. Mencionabas el tomate que se ha ido bastante alto y bueno, capaz que haya una posibilidad de algún precio mejor. el tomate tuvimos hace dos semanas atrás bastante con precio alto, hoy ya está bajando, hoy tiene tomate de 15.000 a 25.000 pesos, el cajón, todo varía según la calidad y tamaño. Y lo otro que señalaba Came era que el incremento de diferencia entre el precio que se lleva al productor y el precio en góndola, ¿esto es así? ¿Acá hay que atarse o cómo lo podría explicar? Bueno, eso es una cosa que siempre se discute, se habla, por ahí el productor necesita vender porque como es mercadería precedera y a veces la gente no lo consume por estación, capaz que es muy corta y a veces la oferta o sea, te demanda, a veces los mercados, el productor necesita venderlo, viene el mercado, la sociedad lo pide y por ahí esos precios según el producto ahí notamos nosotros que hay una diferencia pero la diferencia no es mucha. El verdurero también necesita vende fruta y necesita vender y rotar el bulto. Bien, cierro y ya no molesto más. Junio, julio, meses bajos, confirman que ha habido una caída de la demanda y agosto ya vienen marcando otros indicadores con un leve repunte que no saben si se mantiene pero de momento está ocurriendo. Exacto, sí, tuvimos junio, mayo, junio, tuvimos más julio también aparte, en agosto sí, hemos notado que ha habido un poquito más de incrementación. Alberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra del presidente del mercado con centro del charrúa que estamos visitando esta mañana atraídos por estos datos publicados por CAME y fundamentalmente con la comprobación de que sucede en el mercado de frutas y verduras en Paraná y la región. se confirma pero también el dato nuevo habla de algunos indicadores que marcan un repunte por lo menos hasta aquí en esta mitad de agosto se viene dando veremos cómo finaliza el mes son los datos que se desprenden más allá de las variables de los productos de estación que son los que siempre van a estar cambiando hay una tendencia al recupero al menos este es el dato que surge acá desde el charrúa. bien gracias Damián por toda la información seguramente retomaremos el contacto antes de cerrar el despertador gracias Damián Gracias.